En esta vida siempre me engañaste, te burlaste de mi y de mi pobre corazón Pero en la otra vida va a pagar por sinvergüenza, por traicionero ¡Es el sentimiento de Ruth Marisa con el arma de Hugo Encarnación! Y esta vez para el sello de los consagrados, ¡Danny Producciones! En mi sepeño no quiero que llores, no quiero que traigas, flores ni velas, no por favor En esta vida siempre me engañaste, siempre te burlaste de mi cariño, siempre te burlaste de mi pobre corazón ¿Qué tal conciencia tendrías de llorar y reclamar? Toda vivencia, malo amor Tus hermanitos siempre me odiaron, siempre te llevaron por mal camino Siempre te burlaste de mi noble corazón No quiero tus lágrimas hipócritas en mi cetería Mejor sería tu ausencia ¡Y te lo dice! ¡Ruth Marisa! ¡Y la combinación ideal! En mi sepeño no quiero que llores, no quiero que traigas, flores ni velas, no por favor En esta vida siempre me engañaste, siempre te burlaste de mi cariño, siempre te burlaste de mi pobre corazón Si muero lejos de mi hogar, es por culpa de tu traición, no quiero tus llantos hipócritas, porque tú nunca me amaste Si muero lejos de mi hogar, es por culpa de tu traición, no quiero tus llantos hipócritas, porque tú siempre me engañaste ¡Así! Desde el cielo nos bendicen Rosenda Romero Marcos Alimachi Y Eulogio Rígida ¿Cómo dice? Te gusta, te gusta Te mueves, te mueves Tú bailas, tú bailas Tú gozas, tú gozas Así bailamos las mujeres Cindy Rickra Dale, dale La cinturita Suavecito Y nos vamos a Ayacucho Miguelito Medina En Guamanga En Guamanga Y en Guanta Víctor Fajardo Puquiolucana Como bailan, como bailan, como gozan Alguien Fajardo Tachts Uéééééééééééé phenomenal